bien muy buenos días muy buenos días a todos están dando la noticia de que ACI la oferta pública la IPO de ACI va a ser finalizada el día de mañana sin haber alcanzado el monto mínimo para poder iniciar operaciones que eran 80 mil dólares ok entonces bueno quiero compartir con ustedes una interesante alternativa a ACI no va a ser en esencia lo que estaba planeando hacer con ACI pero es una interesantísima opción para canalizar los recursos de inversión que tenían disponibles para ACI lo primero aclararles ACI de Startup.exe aquellos que hayan hecho el fondeo de la cuenta con dinero real aquellos que no sólo hayan hecho los pleches sino que hayan hecho fondeo de la cuenta con dinero real la instrucción de Ian Hyatt el CEO de SSX fue crear cuentas Neteller a nombre del inversionista y solicitarle a soporte al parecer los los emails que se han enviado a soporte no han recibido respuesta pero solicitarle a soporte con un screenshot de la cuenta Neteller en la que se vea el número de cuenta y el nombre del inversionista solicitar el retiro vía Neteller yo ahorita pasé el screenshot con la cuenta de mi esposa y le pregunté a Ian si para el resto de los pequeños inversionistas que tenían fondos depositados allá podíamos utilizar el mismo mecanismo supongo que sí no debería haber por qué negarse a procesar los retiros por un medio muchísimo más económico y muchísimo más apropiado para cuentas pequeñas ok entonces mi recomendación abran la cuenta Neteller hoy mismo los que no la tengan verifiquen la fondé en la pónganle un depósito de 5 dólares en bitcoin fondé en su cuenta y verifiquen la pongan las preguntas de seguridad manden el pasaporte verifiquen su cuenta Neteller y una vez que la tengan verificada sáquenle un screenshot al perfil en el que sale el nombre el nombre de cuenta y con ese screenshot envían un email al área de soporte y si quieren me envían un email a mí copia copia en mi a mí envíenme un email a mí y sus solicitudes yo las puedo tramitar indirectamente hacia ahí está ok vamos a hablar un poquito de esa otra alternativa yo les dije que va a ser un webinar vamos antes del webinar entonces a compartir un vídeo explicativo de qué es invest btc euro que es el fondo de bitcoin investor trust esto es un fondo de inversión español se acercaron a mí en el mes de finales de octubre principios de noviembre en la dirección es www.investbtceur.com investbtceur.com ellos se acercaron a mí en el mes de octubre principios de noviembre con dos propuestas la primera era invertir querían ser inversores en el proyecto de ACI y tuvimos una pequeña yo tuve una pequeña omisión pensaba que el monto mínimo para arrancar eran 40 mil dólares y en 80 y ellos hicieron una postura grande que elevó el porcentaje de de pleches de 4% a 41% si 40 era el mínimo que estaban requiriendo con eso debimos haber arrancado pero después hablé con ayan y me indicó que el porcentaje mínimo eran 80% por 80 mil dólares y la gente de españa me dijo mira pero por qué por qué tenemos que hacer un proyecto como este a través de de ese sex porque por qué hacernos con ellos no y me plantearon la posibilidad de si quería trabajar con ellos en españa con la idea de apoyarlos en todo lo que es el desarrollo de la división de trading de el fondo a través de una de las empresas del holding que es btc fácil y a raíz de eso empezamos a conversar empezamos a conversar y bueno recuérdense que yo estaba viviendo en panamá y a raíz de eso pues empezó a tomar forma una interesantísima oportunidad de desarrollo profesional de trabajar para el holding de empresas en las que está bitcoin investor trust que es este fondo este fondo de inversión fue creado recientemente en girona españa y la idea de de bitcoin investor trust fíjense que se fundó en 2015 en girona y actualmente pues lo que hace es gestionar los fondos de inversión de tres hedge funds uno que está en bitcoins uno que está en light coins y el otro que está en euros en este momento hay alrededor de 200 pequeños accionistas y la idea es que esos fondos se están reinvirtiendo en un conglomerado empresarial que forma parte del holding de las empresas del grupo y entre entre algunas de las empresas que están en ese holding vemos por aquí por ejemplo a oven sisme investments sl el fondo participa en el trading los activos de la empresa oven sismente en especial los proyectos de trabajo con el y ese coin que es una moneda un altcoin de reciente creación bit chain es el fondo tiene un acuerdo con la empresa bit chain para facilitar la liquidez y financiación a medio plazo y tienes bitcoin exchange slu el fondo es propietario del 100% de esta compañía y tiene bitcoin exchange slu esta empresa gestiona cajeros bitcoin y están repartidos por toda españa los cajeros son de construcción propia a partir del mes de julio de este año año 2015 que recién finalizó estamos haciendo nuestros propios cajeros automáticos a través de la compañía y tiene bitcoin exchange de la cual el fondo es 100% titular vale decir que los cajeros que estamos desarrollando en una primera instancia van a ser cajeros multifuncionales bitcoin es decir van a dispensar bitcoin ya ya se van a recibir fiat y entrega bitcoin y van a recibir bitcoin y entregar fiat ok y son si se quiere cajeros que están resolviendo ciertos temas logístico operativos que había con los la más o que son los cajeros que están digamos que son más conocidos entonces el fondo es propietario del 100% de esta compañía que me parece una de las más interesantes del holding y ahorita vamos a hablar un poquito de cuál es el por qué les digo yo que que invertir en el fondo es una de las maneras más interesantes de tener exposición al ecosistema bitcoin ya lo vamos a hablar un poquito de eso la otra compañía es bitphone servicios de telefonía somos dueños del 100% de bitphone en esta web se puede recargar el móvil en las operadoras más importantes de más de 100 países con bitcoin ok la dirección web es bitphone.es el fondo de bitcoin investor trust es propietario del 100% de esta compañía es otro startup extremadamente interesante yo soy de los que piensa que el futuro de bitcoin no solamente está en el tema de remesa en el tema de bitcoin con monedas sino en la intermediación de pagos y la intermediación de pagos en el tema de servicios es un área clave de desarrollo ok entonces tenemos un buen posicionamiento ya a través de bitcoin hay otra empresa en la cual el fondo tiene ahorita 40% el capital que es crypto bit esta empresa ha desarrollado una aplicación que permite a los comercios que puedan cobrar sus ventas con bitcoin es decir está esta empresa es desarrolladora de el portal de pagos o del punto de venta web que permite a los comercios recibir pagos en bitcoin una pequeña participación en hashing world que es la granja de minería de cripto monedas se puede mirar por encargo tanto las monedas sh a 256 como script ok hay una pequeña participación en bitcoin informe esta web se puede comprar y vender bitcoin online en todos los cajeros de la red al cash en la página es bit to me puntocom beta se fácil el fondo tiene el 40% de esta empresa esta empresa es en la que voy a estar trabajando paralelamente a lo que va a ser la la el desarrollo de el área de trading para el fondo de inversión voy a estar encargado en la en la parte de desarrollo de trading algorítmico ok aquí estamos en esta empresa btc fácil es una empresa que está especializada en desarrollos informáticos relacionados bitcoin ok y aquí lo que vamos a estar haciendo ellos están diseñando obviamente el hardware el software de los cajeros que estamos utilizando en otra empresa pasarle las de pago para páginas web y vamos a empezar activamente ahorita con el desarrollo de bots de trading bitcoin o robots de trading algorítmico algorítmico o automatizado ok btcfacil.com tenemos la icon invest la página de cripto bolsa el fondo tiene en propiedad las acciones de skettys invest no vendía al resto de accionistas en una web en la que se facilita intercambio de participaciones y tenemos 30 por ciento de money pot la primera página mundial en la que una cartera bitcoin especializada en el juego online ok entonces como pueden ver el fondo tiene inversiones en varias compañías del ecosistema que están posicionadas en diversos sectores estratégicos y el remanente de los fondos se va a estar desarrollando con dos mediante dos enfoques tenemos un enfoque de mediano y largo plazo que voy a estar manejando yo y el enfoque de mediano plazo y corto plazo que lo estado lo va a estar manejando un trader tailandés el señor vencen que es un trader debo decirlo he estado siguiendo las operaciones de vencen en los últimos dos meses y me ha parecido un enfoque extraordinario para para negociar bitcoin con un enfoque altamente matemático basado en indicadores etcétera entonces tanto vencen como yo vamos a estar manejando y desarrollando todo lo que va a ser la parte de el área de trading para el fondo entonces qué es lo que veo yo de esto yo estoy viendo que el fondo se convierte entonces en un vehículo mediante el cual el inversionista puede acceder o posicionarse estratégicamente en un diverso sector en una diversa gama de startups relacionados con el ecosistema de bitcoin en el área medio de pago de comunicaciones de cajero etcétera y si el bitcoin toma fuerza como se espera que tome fuerza en este año 2016 estas compañías que están en este momento digamos haciendo van a tener un valor extremadamente interesante al cabo de los próximos tres a cinco años sólo por hablarles de la compañía de cajeros automáticos por ejemplo o de alguna compañía como bitfond por ejemplo son compañías que van a tener un valor extremadamente interesante entonces cómo funciona esto cuando usted invierte una cantidad de bitcoins en en el fondo de inversión esa cantidad de bitcoins pasa a formar parte de la mezcla de inversión del fondo en este holding de empresas en otras palabras usted es un accionista directo del fondo de inversión pero es accionista indirecto de todas las empresas que conforman el holding de inversión el portafolio empresarial del fondo ok entonces esto tiene una ventaja o dos ventajas yo diría que esto esto tiene tres formas de que usted pueda ver rendimiento en su inversión la primera forma obviamente es la exposición en bitcoin usted tiene su inversión en bitcoin y su inversión está generando dividendos semanales en bitcoin o sea usted va a recibir pagos semanales con el dividendo obviamente es variable y depende de el rendimiento que tenga la cartera global de empresas ok y todo lo que estemos haciendo y los resultados que estemos obteniendo del conglomerado total pero usted va a estar recibiendo dividendos semanales pagos semanales a su monedero bitcoin usted puede tener también la opción de capitalizar o recapitalizar o reinvertir los dividendos y de esa manera su inversión va a ir creciendo yo hice ayer la permítanme hice ayer la de mamá donde está a veces fácil aquí ok y ya me enviaron el ya me enviaron el comprobante de inversión hice el mío del mío el de mi esposa y bueno este es el comprobante que reciben electrónico cuando hacen la inversión ok bitcoin investor trust la dirección el ceo del fondo hace la confirmación mikel pavón besalú el condena y tal y tal y tal actuando como administrador único del sociedad bitcoin investor trust gestora del fondo hedge fund bitcoin y hedge fund litecoin certifica la participación de gerardo mogollón email y el monedero es muy importante poner cuál es el monedero en el cual se van a recibir los dividendos en el fondo hedge fund bitcoin por un importe de 1.15 bitcoin un bitcoin con 15 a la mencionada participación le corresponde un total de 991 participaciones entonces esas 991 participaciones simplemente representan la licuota de la opción que estoy poniendo el día que estoy poniendo en el total del fondo el fondo tiene ahorita un total aproximado de 3000 bitcoins de capital un poquito más ok y cada una de esas 991 participaciones tiene un valor nominal de 0.0016 bitcoin por participación esta participación otorga derechos de propiedad proporcionales de la totalidad de las inversiones que mantiene el mencionado fondo era lo que les explicaba hace un rato y éstas se actualizan periódicamente en el portafolio público informativo aquí está el portafolio el link para acceso al portafolio aquí están los foros públicos y está el website de del fondo de inversión los dividendos las ganancias del fondo se licarán semenalmente los depósitos están siendo realizados en este momento todos los días lunes el pago se efectuará al monedero bitcoin asignado es posible reinvertir los dividendos liquidación es posible liquidar la participación en cualquier momento con un previo aviso de una semana para poder dar tiempo a liquidar las posiciones que se mantengan en el momento en el que el fondo hedge fund btc cotiza en un exchange público se podrá migrar la participación con el acuerdo de las dos partes este certificado se ampara bajo lo establecido en la ley de mecenazgo vigente y del equity crowdfunding saldo el acumulado al día de hoy con esta aportación es de 3.1856 bitcoin que representa mil 991 participaciones que este es el monto que tengo ahorita como inversión en el fondo y aquí está bueno la fecha 11 de enero del 2016 y esto es lo que cada uno de ustedes recibiría en el momento de hacer él él cómo se llama él la inversión pues ahora cómo se invierte en el fondo el fondo tiene una dirección bitcoin ok yo la tengo por aquí está la dirección bitcoin del fondo y el procedimiento es enviarme un correo electrónico se hace la transferencia al fondo de inversión ok está la dirección del fondo mi correo para esto para estos menesteres decía esta mañana mike el correo corporativo no sé p 500 sigo bajando 19 21 vamos a quitar este bit de 19 20 y sigamos observando mejor que bien correo corporativo correcto entonces mi dirección para temas del fondo inversión va a estar en btc fácil en la empresa con la que voy a estar trabajando en el desarrollo del trading algorítmico los bots del tema de cajeros etcétera etcétera me escriben un correo a gerardo arroba btc fácil puntocom esa es mi dirección de correo gerardo arroba btc fácil puntocom ok y bueno aquí llegó ya un email de pedro pérez herrera aquí está buenos días gerardo deseo invertir en inves btc euros pero tu respuesta para conocer el método funcionamiento tarifa porcentaje opción de seguimiento todo eso lo estoy explicando ahorita en el en el en el en el vídeo pedro voy a contestar de aquí transfiere la cantidad deseadas a la dirección del fondo y me envías la confirmación de la cadena de bloques de la cadena de bloques para gestionar tu certificado de participación punto dirección bitcoin del fondo es esta que está aquí perdón esta no es aquí wallet fondo inversión copiamos aquí la pegamos aquí ok en negro perdón porque se volvió tan pequeñito esto que está aquí ok en color negro las letras texto color del texto negro así correcto ok envíame envíame también nombre cédula identidad dirección teléfono estos son datos solamente a los efectos de el registro del accionista nombre cédula de identidad dirección teléfono y muy importante dirección bitcoin para el pago de viviendos ok y una vez que tengan esa información repito hacen la transferencia al fondo y me envían el correo a gerardo arroba btcfacil.com para yo canalizar la emisión de su certificado de inversión ok y listo eso es todo es el procedimiento vamos aquí ese es el procedimiento entonces entonces esta a mi juicio es una excelente alternativa para tener exposición en bitcoin ok y bueno tienen la de alguna manera la tranquilidad o la garantía que yo voy a estar formando parte del conglomerado empresarial del fondo voy a estar manejando la parte de trading y bueno algunas personas me preguntan ¿te confía en este fondo? yo digo bueno yo solamente no estoy confiando mi dinero y lo estoy invirtiendo ¿no? estoy migrando con mi familia a España a trabajar en esto pregúnteme si creo en esto ese es un poquito el ok SP1924 dice Nindy 1924 lo importante es ver si hay reversión aquí ¿no? Nindy hay una reversión débil todavía no me convence estamos en el habría que tomar aquí en 1.925 habría que tomar esto llegó a 1.924 8 y en una hora aún podemos bajar una tercera vela ¿no? esperaremos esperaremos aún podemos bajar una tercera vela así que esperaremos bien entonces esta es la este es el esquema ok un esquema sencillo pero es una inversión con una relación beneficio riesgo súper interesante de cara a lo que pudiera ser la consolidación y el desarrollo de Bitcoin en el próximo año este año y en el próximo año ok buscar exposición en startups de Bitcoin y generar flujos de caja en Bitcoin es algo extremadamente interesante ¿vale? entonces monto mínimo de apertura creo que puedes abrirlo creo que son 10 dólares el monto mínimo 10 dólares creo pero sería interesante si pudieras poner una cantidad no sé yo puse yo puse un Bitcoin en el primer depósito que hice ¿no? pero puedes poner no sé 0.25 Bitcoin podrías empezar con 0.25 y ir aumentando en en fracciones de 0.25 Bitcoin ¿no? pudiera ser pero creo que 10 dólares es el monto mínimo ¿ok? 10 dólares no son a plazo fijo obligatorio Henry esto tiene que ser considerado como inversión de largo plazo hasta este momento me decía Miquel que no han recibido todavía solicitudes de accionistas para retiro de fondos desde que se creó ¿ok? todos los fondos han sido de inversión no ha habido retiros del fondo tienes que tener perspectiva a largo plazo se requiere mínimo para que no tengas ningún tipo de penalización en la retirada de fondo etcétera etcétera se requiere por lo menos 6 meses o sea piensa con un horizonte de tiempo mínimo de 6 meses yo estoy pensando en esto simplemente pasé unos bitcoins de mi cuenta de largo plazo los pasé para acá ¿por qué? porque en largo plazo simplemente están atados al precio de bitcoin aquí te están generando un dividendo semanal entonces es interesante ¿no? esto es capital de riesgo ¿ok? hay que estar claros de eso hay gente que pregunta ¿qué pasa si bitcoin desaparece? bueno si bitcoin desaparece obviamente el fondo pues desaparece ¿ok? es posible que esto suceda es posible pero es poco probable es muy poco probable yo soy de los que piensa que vamos a tener un crecimiento bien importante bitcoin 1.925 voy a poner 0.05 aquí en esta área en 1.925 SP500 1.925 limit 0.05 1.925 y vamos a ver 1.925 stop 1.990 ok vamos a abrir una orden aquí en este RT que se está formando aquí tenemos este gancho aquí y en una hora todavía pudiéramos tener una vela roja adicional todavía no hemos llegado al 61.8% de Fibonacci ok así que guardemos la pólvora guardemos el lote grande para agregarlo en el área de 1.918 1.915 por aquí abajo ok si tuviéramos la oportunidad de hacerlo bueno eso es lo que quería compartir con ustedes con respecto al fondo voy a hacer un webinar de esto con más detalles pero ya por lo menos tienen la grabación de esta primera parte de digamos esta primera idea de lo que es el fondo de inversión español como alternativa a ACI que lamentablemente la IPO no llegó a ver la luz la IPO va a ser cancelada el día de mañana y tenemos entonces esa posibilidad ok voy a parar la grabación y seguimos conversando aquí en el room seguimos aclarando preguntas y muchas gracias por su interés voy a tener la grabación gracias 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 Gracias.